El presidente Trump dijo hace menos de 24 horas que entre los supremacistas blancos, nacionalistas y neonazis, o sea el grupo que acaban de ver, había gente muy buena, eso lo dijo literalmente. Para muchos esos comentarios por parte del presidente lo que hacen es amparar a estos grupos extremadamente peligrosos y dar luz verde para que continúen con sus amenazas y que posiblemente las cumplan. Ahí vemos un enfrentamiento, el gran enfrentamiento que hubo en Charlottesville. Pero bueno, históricamente cuando hay una situación de tensión, racismo y violencia, los estadounidenses como es natural buscan orientación en su presidente, buscan liderazgo y en esta ocasión el presidente lo menos que está haciendo es conciliador, algo que preocupa tremendamente. Mientras tanto en todo Estados Unidos activistas están pidiendo que se remuevan los monumentos de quienes defendieron la esclavitud en la guerra civil, eso está avivando la rabia de los extremistas. Así que mucha atención en el país, vamos con Juan José Méndez que está en un cementerio de Hollywood, California, donde esta madrugada removieron monumentos. Adelante. Mari, te cuento, desde que sucedió la tragedia en Charlottesville, 59 monumentos confederados han sido removidos. En el país existen 717. Ocho de ellos se encuentran nada menos que en el Palacio del Congreso de Estados Unidos. ¿Vamos a quitar las estatuas de George Washington y también las de Thomas Jefferson? Ironizaba el presidente Donald Trump ante los pedidos de remover los monumentos que representan la esclavitud y la opresión. El presidente está titubeando y no toma una decisión de una clara condena al racismo que ya empezó a cobrar mediante actos terroristas urbanos en los Estados Unidos, vidas humanas. Anoche en Carolina del Norte, manifestantes protestaron en las calles. En Washington, D.C., apareció con grafitis poco claros el monumento a Lincoln. En Lexington, Kentucky, removieron dos estatuas, mientras que en Charlottesville, una corte decidió que se podía quitar al general Robert Lee de su pedestal. Esta madrugada, en el cementerio Forever Hollywood, se removió un monumento confederativo enclavado en 1925. Esta acción tuvo lugar después que la administración recibiera 1,300 solicitudes firmadas y más de 60 llamadas diarias. Remover estos símbolos de odio significa una gran victoria para todas las fuerzas del pueblo norteamericano que creemos en la democracia, en la justicia. Y en Birmingham, Alabama, construyeron una pared de madera alrededor del monumento a los soldados y marinos en Link Park, porque una ley estatal prohíbe remover o alterar monumentos con una antigüedad mayor de 40 años. Cabe señalar que los propietarios de este monumento, Hijas Unidas, han colaborado siempre con esta delicada situación. Incluso han aceptado a no traer banderas alusivas en los próximos eventos en este cementerio. En Hollywood, California, Juan José Méndez, regreso contigo. Muchísimas gracias y sabemos que son varios los funcionarios a través del país, de ambos partidos, que están aplaudiendo esta decisión, ya que consideran que estos monumentos lo que promueven es la división y el odio. ¡Suscríbete al canal!